...ajusticiamiento en contra de un presunto sicario. Este suceso ocurrió la noche del domingo en el centro de la ciudad de Guayaquil. En una de las esquinas de Capitán Najera y 6 de marzo quedó la huella de las balas y de las heridas que provocaron en sus víctimas. Testigos refieren que alrededor de las 21 horas con 30 minutos de este domingo en ese lugar permanecían varias personas conversando. Moradores del sector indican que un vehículo tipo camioneta llegó al lugar y empezó a realizar disparos en contra de las personas que se encontraban fuera de una vivienda producto del cual resultaron 6 personas heridas, 5 de sexo masculino y una de sexo femenino las mismas que se trasladaron por sus propios medios hasta el hospital de Guayaquil a recibir los primeros auxilios. Se conoce que hasta el momento esas personas se encuentran estables. Entre ellos también hay ciudadanos quienes no eran parte del grupo que solo pasaban caminando en el momento en el cual se originó el cruce de balas. Entre las víctimas habían quienes también portaban armas de fuego y eso dio paso a un cruce de balas. En medio de esa acción los presuntos sicarios intentaron huir pero uno de ellos recibió un disparo. Allí la comunidad aprovechó para tomar justicia prendiendo fuego en su contra. La persona hoy fallecida es una de las que no pudo subirse nuevamente en la camioneta para poderse dar a la fuga. Igualmente hasta el momento se desconoce la identidad del mismo. Este tipo de represalias a lo mejor debe existir algo que sea alguna disputa tal vez de territorio entre grupos delictivos. Informamos José Morales. Gracias por ver el video.